Muy bien, Héctor, y continuamos con la información y vamos a hablar de la cholita. ¿De qué quieres hablar? ¿De la cholita? ¿Cuál cholita? De una de las cholitas que ahora va a representarnos, por supuesto, también en la cholita paseña. Ya la tenemos de Zongo, por supuesto, una de las representantes que ahora está justamente junto a Claudio para darnos más detalles. Así es, Connie, se ha realizado ayer por la tarde la elección de la Miss Cholita Zongo. Y en este momento estamos con dos representantes, dos bellezas, Zongo, efectivamente, que van a participar del concurso más grande del Miss Cholita 2022. Para más detalles estoy acá con Dante, quien nos va a comentar cómo ha sucedido todo esto. Él es de la alcaldía. Buenos días, estamos en vivo para la revista El Día. Muy buenos días, Claudio. Primeramente agradecer a tu programa y agradecer a tu canal. A nombre de la subalcaldesa Lenny Carvajal, estamos infinitamente agradecidos por la invitación y por la cobertura. Bueno, la elección ayer de Miss Cholita Zongo ha sido una elección muy interesante. Teníamos cuatro participantes del Valle y del Trópico de Zongo. Ha sido en el Museo Tambo Quirquincho. Teníamos la participación de autoridades del municipio y de personalidades invitadas también del municipio de La Paz. ¿Qué objetivo tiene este evento con las cholitas? Tal vez para realzar su belleza, para compartir cultura, qué cosas más. Bueno, Julio, no te olvides que el otro mes estábamos en las fiestas julianas y el fin esto del alcalde y de la alcaldía municipal de La Paz es revalorizar a la cholita paseña, resaltar la mujer guerrera, luchadora, valiente que tiene el municipio de La Paz y es por ese motivo que hemos hecho esta elección. Entre los requisitos ellas también tenían que hablar no solo un idioma, sino tenían que tal vez saber aymar en este caso, aparte de la convocatoria, ¿verdad? Claro que sí, no solo eso, no solo tenían que hablar un idioma aparte del castellano, también tenían que mostrar sus dotes artísticos y eso es importante. Ayer hemos tenido una fiesta muy bonita donde nuestras candidatas han bailado, han cantado, han sabido expresarse en el idioma aymara. Ha sido muy interesante porque nuestro jurado ha quedado cautivado de eso. Muchísimas gracias. A ver, vamos a hablar con las cholitas, ¿cómo están? Buenos días, felicidades, felicidades. Realmente merecido el premio, ¿cómo la han pasado ayer? ¿Cómo te sientes ahora pues de ver de representar a Zongo? Muy buenos días, muy buenos días, gracias por la cobertura y me siento muy emocionada, contenta, feliz. Y para representar a la cholita paseña de Macro Distrito Zongo, me siento muy feliz, contenta. Está rebosante de alegría, ahora toca otro certamen que es el Miss Cholita Paseña 2022. En tu caso, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ayer, mira qué lindo traje que tienes. Sí, bueno, muy buenos días, muchas gracias por la cobertura y también agradecer a Canal 5. Sí, yo me siento muy feliz, muy contenta por haberme elegido Cholita de Mil Colores y muchísimas gracias. Estoy muy feliz y muy contenta porque me ha gustado lo mucho porque lo presentamos a la mujer de pollera, porque no nos podemos avergonzar, sino que tenemos que seguir luchando lo que somos y bueno, seguir adelante con más fuerza. Nos quedamos con esta frase, nos quedamos con esta frase, que no se avergüenzan, que más bien se revaloriza esta vestimenta. Ahora, revalorizamos a las Cholitas en estos próximos festejos, en julio. Vamos a estar muy atentos, ¿quién va a ser la Miss Cholita Paseña 2022? Muy bien, felicidades a las ganadoras, por supuesto, y sabemos que van a representar perfectamente a su macro distrito, ya para la Miss Cholita Paseña. Pero, por favor, lo que necesitamos aquí es movimiento, Claudito, agarra la Cholita, dale una vuelta, dale otra vuelta. Que luzca su pollera, que luzca sus zapatos, esa sonrisa que literalmente vale oro. Vale oro, que sonríe, que nos muestre, a ver, esa sonrisa de oro. Por favor, allá, eso, sonriendo. Muy bien, ahora, ven acá, por acá con la otra Cholita, y nos vamos bailando, felices. Mira esa sonrisa que vale oro, oye, oro de coro, coro, literalmente vale oro, esa sonrisa. Esas Cholitas, que me encanta, de verdad, qué lindo que Zongo ya tenga sus representantes, y así paulatinamente se van a estar eligiendo. Ay, Claudio, no sé qué está bailando, pues, algo está bailando, algo está bailando, eso, sus zapatitos. No, hermoso el atuendo de ahí, de la Cholita. ¿Qué? ¿Qué está bailando, qué? Está bailando hoy, en casa. Dale, papi. El traje ya. Bueno, y bien, del despliegue que tenían ellas ayer, tenían que saber de todo, de hecho. A ver, algo también en Aymara, para todos. ¿Cómo era? ¿Alguien sabe qué significa Aucara Maranitaza? ¿Cómo era Aucara Maranitaza? He tenido gran parte más bien Gracias, gracias Claudio Gracias a las solitas Qué hermosas, divinas Sabemos que van a representar muy bien Lo decíamos a su macro distrito Pero no es música Che Sí, no 7 con 23, cerramos el contacto Gracias